... Señores, se despliega la bandera de San Lorenzo, la de Nacional. Es impresionante ver esto. Usted en su casa, en Paraguay, aquí en la Argentina. Observando esos flashes que realmente hace... Y viste mucho más. Lo que es este marco imponente que es el Estadio de San Lorenzo. Señoras y señores, así forma San Lorenzo para esta final. El equipo argentino va a la cancha con Torrico, el eficiente Torrico. El arquero de San Lorenzo de Almagro, que se ha ganado el corazón de los hinchas de Buedo. Y la titularidad, Torrico es el arquero de San Lorenzo. Bufarini por la derecha, Seto, Gentiletti y más. Completan esa línea de defensores. En la mitad, Villalba, Mercier, Portigosa, Romagnoli. Jugadores de San Lorenzo para ese sector medio de la cancha. En ataque, la presencia de Cauteruccio. Hoy, ya que no está Piatti, junto a Matos. Este es el equipo de Edgardo Bausa. Allí pasó, allí pasó la formación del equipo argentino. Señoras y señores, así forma Nacional. El equipo paraguayo con el muy seguro don en la valla. En la línea de defensores, de cuatro defensores, estará Coronel, que finalmente juega para el equipo paraguayo. Coronel en la línea de defensores junto a Cáceres, Píriz y Mendoza. La mitad de la cancha, Melgarejo, Riveros, que vuelve una de las figuras del equipo. Torales y Orué. Los atacantes, Benítez y Vareiro. Eduardo Moriñigo es el técnico del equipo paraguayo. Y bien amigos, estamos esperando por los protagonistas aquí en este escenario. Voy por abajo, Juan Carlos. Bueno, estemos atentos, Mariano, Fernando, a lo que va a ser el recibimiento. Se ha preparado de todo para que haya mucho color, para que haya mucho papel, mucho fuego de artificio a la espera de la salida de San Lorenzo. Supradin reinventa las vitaminas. El nuevo Supradin Gamis tiene las vitaminas y coenzima Q10 que ayudan a recuperar tu energía. Nunca fue tan práctico y sobre todo tan rico disfrutar de tu día. Supradin es el número uno. Sabemos el momento exacto para usar nuestra intuición. Esperamos el momento justo. Ni antes, ni después. Ahora. Y a veces el universo decide por nosotros. Una señal es todo lo que necesitamos. ¿Quieres saber cuál es nuestro secreto para ganar? Confianza. Apuesta por ti. bodoc.net ¿Están buenas las nuevas cereales Bagley? Sí, re. ¿Qué son, galletitas? Sí, tres sabores hechas con cereales y van con todo. ¿Con todo? Sí. ¿Van para el desayuno? Dice si van para el desayuno. Sí. Probá con avena. ¿Son con arroz? Sí, con arroz. Pero no son redondas. ¿Van para y picando? Sí, agarra maíz. ¿Las puede usar para comer con esto? Sí. ¿Y con esto? Sí. ¿Y con esto? Obvio. Probá las nuevas galletas cereales Bagley, arroz, maíz y avena. Una nueva forma de comer cereales. Los equipos estarán por venirse al terreno. Allí los tenemos, señoras y señores. A los protagonistas de esta final, de esta copa. Aquí están San Lorenzo y Nacional. Señoras y señores, la presencia de Romagnoli, de Píriz. Aquí están San Lorenzo y Nacional en el terreno. La baja de Fiat y en el equipo argentino la presencia de Riveros en el conjunto paraguayo. Y así romper fila los protagonistas, los capitanes Romagnoli y Pidis para este partido. Así rompe fila San Lorenzo para la foto nacional. ¿Y cómo es lo de Coronel, Benedetto? Coronel terminó siendo una molestia muscular y nada más que eso. Lo hizo ayer para despistar que estaba desgarrado. Ayer hasta habló de un desgarro de 5 milímetros, pero era la sorpresa de la cual hablaba ayer el entrenador Gustavo Morínigo. Otra cosa Mariano, Fernando, para que sepan, está en la cancha el flamante preparador físico de la selección argentina. Y me estoy refiriendo a Elvio Paolo Rosso. Un saludo al Tata Martino y que tenga todo éxito, todo el éxito con la selección argentina. Elvio Paolo Rosso que es reconocido simpatizante de San Lorenzo. La suplente de San Lorenzo de Almagro, compañeros. Cristian Álvarez, Kahneman, Fontanini, Kalinsky, Barrientos, Perón y Blandi. Así en el sorteo. Tanto Romagnoli como Pidis. El árbitro Ricci. Primera final para Ricci, acompañado como árbitro asistente número uno por Emerson de Carvalho. Árbitro asistente número dos, Marcelo Fongase. Los tres participaron del último Mundial de Brasil. Bien. ¿Quiénes tienen alguna final importante en el cuerpo ya? Y Romagnoli tiene dos. La de Mercosur y Sudamericana 2001-2002 con San Lorenzo. Ajá. Y Vareiro es el único futbolista de los que van a salir a jugar por Nacional de Paraguay que ha jugado una final. Y la hizo por Olimpia el año pasado contra Mineiro y la perdió por penales. Me parece o hay mucho público dentro de la cancha. Ahora cuando se acomode todo el mundo seguramente... Los van a sacar a todos. Sí, ¿no? Van a hacer una revisión. Las fuerzas de seguridad para saber quiénes pueden quedarse allí, ¿no? Los suplentes de Nacional, Marcelo Agüero, Balbuena, Arguello, Luzardi, Domínguez, Santa Cruz y Montenegro. Así el señor Ricci llamando a los protagonistas advirtiéndoles que todavía esto no arrancará hasta que no se acomoden. En el perímetro los que tienen que estar y salgan los que no tienen que estar. Pegado al terreno de juego. Romagnoli se va cuando? Se va después de esta final. Habrá que ver si se queda algunos días más de acuerdo a cómo venga el tema esta noche, ¿no? Señoras y señores. Lo bueno que toda la serpentina que cayó no entró a la cancha casi, ¿no? Es verdad. O por lo menos lo han sacado rapidísimo. Sí, muy rápido. Ahora hay un cable que cruza todo el terreno. Por detrás del árbitro. Sí, sí, pero hablé rojo, ¿no? Sí, ya se está sacando. Bien, señores. Ahí está. Ya está saliendo. Juanita de Turri siguiendo esto también. Qué cumpleaños, ¿no? Muy bien. Mucha gente, amiga, ¿eh? Un gran saludo a Ricardo Tabarelli, allá en Paraguay. Así que un gran abrazo para él. A Ciro Vera. A Ciro Vega. Y a tanta gente, amiga. A toda la gente en general, Cabrera, el pueblo de Bufarini, ¿eh? Que está paralizado con el partido. Y hablando de Córdoba, Marco Juárez, a Pedro Alessandro. Que va camino al éxito, sin ninguna duda, Pedro, ¿eh? Y Ariel en Paraguay. Y claro, estás asegurando ya la próxima cena, ¿no? Cuando toque Sudamericana. Muy generoso como anfitrión. Exactamente. Ahora hace un amigo del Banco de Galicia también. Gran amigo, gran amigo, ¿eh? Mirá cómo se hace. Está pendiente. Estaba matando el descubierto, ¿no? No, no, no. Correcto. Es de la seguridad, es de la seguridad. Perfecto. Señores. El señor Ricci. ¿De dónde es Ricci? Ricci de Recife, el árbitro asistente número uno. ¿Vos sabés qué tiene una particularidad, Ricci? Dirigió dos partidos a Alemania en el campeonato mundial. Sí, con Gann y con Argelio. Claro. Un saludo para Madera. Claro. Gran amigo Madera, ¿eh? Exactamente. Y acá hay un cartel de la Cuerva Maciel. El último no nos deja más. Señores. El árbitro demora al inicio. Bueno, te digo, ustedes hablaban de la gente que había en el campo de juego. Hay muchos preocupados para que no estén los que tienen que trabajar y nada más. Y me parece que... Por eso se demora. Y está muy bien la organización dentro del campo. Sí, perfecto. Están sacando a todos aquellos que no tienen nada que ver, que colaboraron con la entrada de banderas, con el show musical y que ya se tienen que ir a ver el partido a la platea. Ahora, ¿me permitís? Debajo de nuestra cabina, por supuesto que para acceder tenés que ir por escaleras. Son los que están de pie, supongo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Las plateas están también superadas en su capacidad y la gente lo está viendo de pie el partido, ¿no? Y me cuentan que hay mucha gente fuera de la cancha también. Bueno, señoras y señores, a comenzar el partido. Moverá Nacional. Aquí en Buenos Aires. Va a jugar Freddy Vareira. Allí va a comenzar el partido. Todo listo, señores. La final final. Esta edición. De la Copa Libertadores toca su fin. Va a comenzar el partido. La orden de Ricci. El partido en marcha. Mueve Nacional. Y la primera pelota de Coronel. Así, el pelotazo largo. La pelota la va sacando. En la mitad de la cancha, Riberos. La querían el jugador, Milgarija. Artigosa. Bufarini. Allí está buscando Cauteruccia. Se viene Bufarini. La pelota va para Merciar. La presión es de Torales. La salida para San Lorenzo. ¿Cómo está la gente en el banco? Todo muy tranquilo. Como nosotros que contamos con Travel A's Assistance para nuestros viajes. Va sacando la pelota Mauro Cheta. Allí saliendo con Gentiletti. A Artigosa. La salida la presionaba Uruguay. Mala de Merciar en esta. Atención. Se viene Nacional. La pelota que viene. Atención, Belgarejo. Oh, le queda. La quería Freddy. Ahí está Uruguay. Pegó en el palo. Señoras y señores. Lo tuvo Uruguay. Pegó en el palo. Se ha salvado San Lorenzo en el comienzo. Especulamos en la previa. ¿Cuál será la actitud del equipo paraguayo? Y yo le decía al bambino, si yo fuera el técnico del equipo paraguayo, lo ataco a San Lorenzo desde el primer momento. No lo dejo respirar porque sé que si me paro en mi media luna, San Lorenzo me puede meter dentro del arco. Con todo Nacional de Paraguay tuvo la chance, la oportunidad de convertir el primer gol del partido. Uruguay pegó en el palo. Saca la pelota, Torrico. Allí está despejando Cáceres. Gentiletti. Bufarini. Hoy Torales, el número 6, juega mucho más adelantado. Acompañando a Riveros. Allí estaba presionando. Sorprendido San Lorenzo por este movimiento del equipo paraguayo que lo fue a buscar desde el comienzo. A sacar Gentiletti. El pilotazo para Cauteruchia. Aquí está devolviendo Cáceres. Milgarijo. A Ortigosa encima. Sigue Milgarijo. Gentiletti. Levantate, le dice el propio Orue a Milgarijo. Ahí está Ortigosa para Torrico. El pilotazo que va a buscar la Matos. Allí responde limpio Cáceres. Capodillo Ortigosa más Romagnoli. Riveros. No lo deja pensar. Riveros encima de Romagnoli. Orue encima de Ortigosa. Un equipo aplicado el paraguayo. ¿A dónde va Riveros? Riveros se puede ir a Alemania. Y después te voy a contar que hay otros dos futbolistas que también se pueden ir de Nacional. La pelota de Gentiletti. Le gusta mucho cómo juega Riveros. Ya lo hemos dicho largamente incluso en Asunción. Así está justamente Riveros. que jugó en la Argentina por Newgels cuando el entrenador era torrente en el 2011. Gentiletti. Lo molestaba Freddy Vareira. Cheto. La pelota para Romagnoli. Ahí está buscando el balón. Torales. Riveros. Mendoza. Villalba. Torales. Mercier. El que empuje es Nacional. San Lorenzo no esperaba este partido. Lo obligó recién a Mercier a tirarla para arriba. Sin destino fijo. A un espacio. Porque lo presiona el equipo paraguayo. Allí en campo de San Lorenzo. Bufarini. Ahí fracción o lateral. Le corresponde de arriba a San Lorenzo. Va sacando la pelota Bufarini. Cheto. A Ortigosa. Hasta allí. Empieza a presionar el conjunto paraguayo. Gentiletti. Romagnoli. Riveros. Milgarijo. Gentiletti. Más. La pelota para Mercier. Aquí está Ortigosa. Se desprende Bufarini. La pelota vino para Bufarini. En estos cuatro minutos. Aquí está Cheto. Romagnoli. Ortigosa. La quiere buscar. Pivoteando Matos. No se la tiran. Gentiletti. Ahora sí venía para Matos. No se entendieron. Cáceres. Coronel. Lo dicho sí. San Lorenzo presiona. Los obliga a los centrales de San Lorenzo a revolearla la pelota. Mercier. Milgarijo encima. Hubo falta. Ley de ventaja. La pelota de Coronel. La salida para Nacional. La tiene más Mercier que Ortigosa. Mercier está para cortar. Y dejarla ahí al pie. Ortigosa para jugar y jugar más largo. Pero participa menos. Va sacando Coronel. No podía Freddy tampoco más. Gentiletti. Muy buena actitud miembro la de Nacional. Por supuesto. Sorprendiendo a San Lorenzo. Otra vez la iba a bolear Gentiletti. Y se le fue encima a Melgarejo. El que controla el partido es el equipo paraguayo. Lo tiene atado a San Lorenzo. No lo deja volar en la cancha. Va sacando más. Ahí está Coronel contra Matos. Gana el argentino. Cáceres ahora. Ortigosa. Cauterucho. Cáceres. Matos. La marca de Milgarijo. Ortigosa. El lateral, señores, para el conjunto argentino. Lo tiene que hacer más. La pelota de Ortigosa. Aquí está Chita. Los va corriendo Freddy Vareira. Marciar. Por la izquierda quiere más. La pelota para él. Ahí está más. Romagnoli. Viene Ortigosa. Marciar. Gentiletti. Sabe lo que tiene que hacer Nacional. El pelotazo de Torrica. Va a quedar tres de punta de este lado de San Lorenzo. Y está dejando mucho la pelota en los centrales de San Lorenzo Nacional. Que ellos se las arreglen para armar el juego. Mirá desde qué lejos San Lorenzo tiene que pensar en enhebrar con los volantes y con los delanteros. Desde los pies de Seto y Gentiletti. Había empujón de Milgarijo. Tiro libre para San Lorenzo. Movilidad San Lorenzo. Tiene que tener mucha movilidad San Lorenzo. No se puede quedar quietito porque son presas fáciles de los jugadores de Nacional. Va a sacar Gentiletti. Levantando la pelota Gentiletti para Cauteruccia. Romagnoli. Metilla y ganaba Arrué. La buena salida para San Lorenzo. El lateral de más. Cauteruccia. Así está Riveros. Falta en ataque. Tiro libre para Guaya. ¿Cómo lo reemplaza Piatty San Lorenzo? Con Romagnoli en la izquierda. En la posición que era de Piatty. Esto le quita movilidad a Romagnoli. Que siempre jugó moviéndose detrás de los delanteros. Pero no en una sola posición. En la izquierda, en el centro y en la derecha. Aquí está bien arrinconado en la izquierda. Cauteruccio va un poco delante de él. Y Matos casi en el centro del área. ¿Qué piden en el estadio? Algo están pidiendo desde la voz del estadio. Romagnoli. Allí Romagnoli. Sigue Romagnoli. Riveros. La pilota la va sacando José Cáceres. No está para maniobras individuales. Es para tocar rápido. Mariano, que salga la gente que está en la boca de salida por prevención. Claro. Allí Ortigosa. Romagnoli. Coronel. Más. Coronel limpito. Freddy. Se tiró. Gentiletti. A Ortigosa. Otra vez con Gentiletti. Allí los corre torales. 0-0 está el partido. Bufarini. Qué rápido retrocede Nacional. Bufarini. Villalba. Allí va Villalba. Atención. Se viene San Lorenzo. No va a gambetear. Hay que tocar de primera. No va. No va porque ellos se multiplican en la marca. Los paraguayos y los argentinos no pueden pasar. Ya lo intentó Romagnoli antes. Una maniobra individual. Ahora Villalba lo tenía abierto a Bufarini. Hay que tocar de primera si San Lorenzo quiere progresar. Habrá tiro libre para el equipo de Gustavo Morinigo. El partido empatado 0-0. Tiene buen control del partido el equipo paraguayo. Habrá tiro libre. Atención. El pelotazo de Píriz. Allí va Freddy. A Ortigosa. Otra vez Píriz. El pelotazo para Benítez. Bufarini. Gana Benítez. Atención. Pica Melgarija. El pelotazo viene para Melgarija. La buena cobertura de más para que salga Torrico. Llevamos casi 10 minutos de juego y todavía Don no tocó la pelota. Más. Los dos delanteros de San Lorenzo juegan de espalda. Allí está Torales. Mercier. A Ortigosa. Bufarini. Arranca contra Torales. Cauterucha. Villalba. La marca de Mendoza. La salida con Torales. Aquí viene Freddy. Buena de Baraira. Orwe. Baraira. Mercier. Bufarini. Insiste San Lorenzo. Se filtra Matas. Torales que no. Atención. Bufarini. Saque de Arca. Es una buena prueba. Ante un equipo que marca como marca. Que presiona como lo hace el equipo paraguayo. Que no da espacios. Que no permite que San Lorenzo junte a sus jugadores. Un remate de media distancia. Alarga el partido. Pone atención sobre el arquero paraguayo. Y es un recurso para meterla. Bufarini ha probado y ha convertido desde allí. ¿Qué dice Bausa de este comienzo? Pide más seguridad en el manejo de la pelota. Y pidió una bebida natural. Era toda fría la que estaba acá. Está muy claro que le falta un jugador a San Lorenzo. Que es Piatti. Claro. Si no se obliga mucho a los dos delanteros frontales. Sí. Y además Romagnoli está bien marcado. Y cuando intentó. Intintó. La individual. La pelota de Romagnoli después que rompió Bufarini. Romagnoli. Bufarini. Mete con todo y limpito. Bien José. Va sacando Cáceres. El lateral que tiene que hacer más. Fue bueno el intento de Bufarini. Metiendo la diagonal y apareciendo por el otro lado. Porque sorprendés. Cortás al equipo contrario. Ahora sabés. Volverlo. Ahí lo está mandando. No puede volver Bufarini. Ahora le tiene que dar una moto para volver. Del pique. Gentiletti. Aquí aparecerá otra vez Coronel. No puede Orwe. Que se perdió el primer gol del partido. Romagnoli. Milgari Juan. Habrá tiro libre. Vivir lo mejor de la Copa Bristol Libertadores en briston.com. A Piatti sumele a Correa. También digo en la cuestión del desequilibrio. Alguien que no contó a partir de semifinales. No, pero sin Correa y con Piatti y Romagnoli. El equipo está jugado muy bien. Habrá tiro libre de Romagnoli. Atención. Se viene San Lorenzo Romagnoli. Milgari Juan. Aquí Mercier. Vuelve. No la dejó pasar Mendoza. Se equivocó. Villalba que la busca. Benítez. No podía Cauterucha. Va sacando la pelota Benítez. Mercier. Bufarini. Limpito Benítez. Equipo muy ágil nacional. En el partido anterior allá en Asunción. Moriñigo lo sacrificó a Benítez. Benítez es un buen delantero. Es un jugador de salida muy rápida para el contraataque. Y lo sacrificó a Benítez en la marca de Bufarini. Tapando la llegada de Bufarini. Otra vez está en un trabajo muy sacrificado Benítez. Y tratando de llegar a posiciones ofensivas. Habrá tiro libre señores para Nacional. El pelotazo de C de Piris. Allí la quiere Barreiro. Ganó entre dos. Ortigosa. Mendoza. Mete Bufarini plancha. Será tiro libre para Nacional. Este viernes a las 10 de la noche. Arena Tour. Por Foxport en vivo en el Luna. Con la presentación del argentino. El Ninja. Señoras y señores. Interesante partido del conjunto paraguayo. Medio desconectado San Lorenzo. No llegaron a Don. No han llegado a Don. Le duele a Benítez. Sí. El partido empatado 0 a 0. Atención. Usted está detrás del arco de quién, chiquito. De Don, Mariano. El arquero que se mueve. Como dicen ustedes, no le ha llegado la pelota. Atención que Riveros es el que hace todo con pelota parada. Y hoy con Riveros. Todos los de Nacional juegan en sus puestos. Atención. Se viene Nacional. La chance para el conjunto paraguayo. Atención con Cáceres. El otro día ganó. Se viene Riveros. Ahí está. Se marca en línea de Mendoza. Tiro libre para San Lorenzo. Una pelota dificilísima. Al centro del área chica cayendo. Una pelota que baja. Muy bien ejecutada. Para que se desprenda. El delantero paraguayo. Que lo obliga al arquero a tener que ir a buscarla. Pero baja la pelota. Observen. No es una pelota que viene alta para que el arquero le pueda dar con los puños. Comienza a bajar la pelota. ¿Pero fue upside? No fue upside. De ninguna manera. Ahí cuando baja. El arquero tiene sobre el jugador paraguayo que llegaba. La molestia para poder sacar con los puntos. Ahí va San Lorenzo. ¡Caú, Terucho! Aquí viene Villalba. Se viene San Lorenzo. ¡Ah, no! Fue mano esa. Sí, señor. Abrió los brazos Píriz. Tiro libre para San Lorenzo. De un área a otra, Niembro. Sí, el primer error del equipo paraguayo. La primera falta que lo pone de costado al equipo de Moriñigo. Y le da la chance a San Lorenzo de una pelota quieta. Decía el bambino, en estos partidos la pelota quieta te puede definir el encuentro. Aquí estarán charlando más y Cauterucho. Yo voy al primero y atención que la peino. Le estará diciendo algo así. ¡Atención! Cortiname. ¿Qué sé yo? Más a Cauterucho. Veremos. Se viene San Lorenzo, más Romagnoli y va. ¡Atención! El partido empatado 0 a 0. Fuera de la cancha Benítez. Está cortado. Se viene San Lorenzo buscando el primer gol. ¡Atención que va! 15 minutos, primer tiempo. Uno en la barrera solo. La chance para Gentiletti, para Cheta. Y lo dicho, más con Cauterucho. Romagnoli. San Lorenzo tiene posibilidad de primer gol en la noche. Adentro. Adentro. Pero primero lo tiene que revisar. El amigo Benítez. Sí, señor. Ahí está Julián en la cancha. Pero lo revisaba el cuarto árbitro, ¿no? Tiro libre que va a ser Leandro Romagnoli. Va San Lorenzo. ¡Va! ¡Atención! Romagnoli. Cauterucho. Falta el ataque. Después lo sacaba Cauterucho. El árbitro no lo vio. Y la hace rebotar Melgareja en Ortigosa. Qué pelota desaprovechó San Lorenzo, ¿no? Con tanta gente alta en el centro del área. Buscó una pelota pasada para Cauterucho. Vino demasiado elevada. No pudo sacar ventaja. Acá tenemos la anterior para darnos cuenta que no hay posición adelantada. De ninguna manera. Sancionaron posición adelantada en esta acción. ¿Quién la sancionó? El señor que está aquí, ¿cómo se llama? Emerson de Carvalho, que fue al Mundial. De Carvalho. ¿De qué ciudad es de Carvalho? De San Pablo. De San Pablo. Señores, la pelota la quiero, Rubén. Ahí está Chita. ¿Y su ocupación? Es preparador físico. Allí sale Mendoza. Se pasó Bufarini. Benítez. La salida para el conjunto de Morinigo. ¿Cómo está Gustavo? Perdóneme. No, no, está bien. Sí, Gustavo, ¿cómo está? ¿Cómo está Gustavo? Pero... Vos sabés que las indicaciones hasta ahora fueron para los del medio para que presionen. No quiera nadie parado. Bueno, si hay algo que tiene este equipo, no para. Es justamente Nacional. Y lo logró. No solo presionan alto, sino que los jugadores no se paran. Y además están jugando el partido ideal. Ideal sería si estuvieran ganando. Estuvieron a punto. Una pelota en el palo. Sacó un atorrico recién con mucho esfuerzo. Pero el partido ideal es que el arquero no toque la pelota. El arquero propio no toque la pelota. Y Don no la toca. Va a sacar el balón Bufarini. El lateral que se va haciendo devuelve Mendoza. Ahí está Rivero. Va Marcos. Benítez. No podía. Torales. Bufarini. Benítez. Freddy. Aquí está Torales. El pelotazo para Milgarijo. Le ganó Gentiletti. Atención. Milgarijo. Gentiletti. Milgarijo. El pelotazo de Torales. Se da cuenta que Torales cruzando la mitad de la cancha es bueno de verdad. Señoras y señores, se vuelve a salvar San Lorenzo. Mucho mejor, pero mucho mejor el conjunto paraguayo. Parece el conjunto templado, el que tiene los jugadores con más experiencia. Lo domina totalmente a San Lorenzo. Lo tiene confundido. Lo tiene contra las cuerdas. Este remate de Torales. Una pelota que parece que se mete en el ángulo. Desconcertado el equipo de Bausa. No puede llegar al arco de Don. Gana Torales. El público de San Lorenzo advierte que Nacional es más. Falta ingenio en San Lorenzo. Falta que aquellos que tienen imaginación tomen la pelota como Romagnoli. Va a sacar. Es que me parece, Fer, es un equipo muy cantado San Lorenzo. Sí. Los dos delanteros ahí, los de afuera a afuera. Viene Cauterucho. Además está lejos de la pelota Romagnoli. Me parece que va a tener que salir de esa posición. Va a tener que ir a buscarla a otro sector de la cancha. Alguien debe ocupar ese lugar en el terreno. Delante de más. Y Romagnoli revolotear por detrás de los delanteros. Ortigosa. Gentiletti. Otro pelotazo más. Dos delanteros así te obligan a estos pelotazos. Mercier. Atención para Romagnoli. Romagnoli. Viene más. Atención. El centro que está. Saca la pelota. Píriz. Se pasaba Matos. Así revienta Torales. Freddy Vareira. Me encuentra la pelota Gentiletti. Bien por Freddy. Aquí está Julián. Se viene Benítez. Atención. Benítez. Para Rue. Sierra. Más. Upa. Cerró para adentro. Romagnoli. Más. ¿Quiénes son los suplentes que tiene San Lorenzo? Ahora me lo decís. Coronel. Riveros. Así está Marcos. Con Melgarijo. Con Torales. Melgarijo. Buen quite de Gentiletti. Torales. Encortada para. La posición. Se equivoca Cheto. Melgarijo. Antes no podía Orwe. Ganan todos los rebotes los jugadores paraguayos. Están mucho más concentrados. Más vivaces. Más rápido Nacional. Mendoza. De Farina encima. Lateral para el equipo paraguayos. Que es más que el conjunto argentino. 20 minutos. Mendoza. Benítez. Goffarini encima. Allí está robando. Ortigosa. Muy bien el técnico de Paraguay. Era el partido que había que jugar. A San Lorenzo no hay que dejarlo pensar. No hay que darle espacio. Hay que entregarle la pelota a los defensores. Los defensores la tiran alta. Hay que presionar a los jugadores con más habilidad. Ortigosa. Romagnoli. Jugar. Y realmente está haciendo un partido espectacular aquí en Buedo. En el Bajo Flores. El equipo paraguayo dominador absoluto del partido. Habrá salido señores para Buffarini. La pelota la que haría Matos. No podía con Mendoza. Ortigosa. Romagnoli. Villalba. Riveros. Villalba. Ortigosa. Bayoni. Gentiletti. Ortigosa. Presión. Presión Norue. Siempre con gente encima a Ortigosa. No le dan tiempo para pensar. Cheto. Matos que no. Cáceres. Mercier. Atención. Va San Lorenzo ahora. Ortigosa con Norue. Buffarini. Ortigosa. Gentiletti. Aquí está más. Falta. Pero libre señores. Marciar. El árbitro Richo está empecinado. Que los globos que entran al campo de juego. O lo saquen urgente o lo revienten. Pero el juego está. Los globos son algo livianitos Richo. Allí la pelota de Buffarini. Buena marca de Piri contra Cauterucha. ¿Cuánto va? 21.40. Y el arquero no la toca. Gentiletti. Mercier. A Ortigosa. Mercier. Cierra todos los caminos. Nacional. Ahí está. La pelota con los centrales. Los centrales. En este caso la juegan corta. Antes la tiraban larga. Otra vez a los centrales. De Romagnoli a Gentiletti. Y Gentiletti abre las manos como diciendo. ¿A quién se la doy? A otro central. Allí está apareciendo el central. Cheto. Cauterucho se equivoca. Donde la revolvió la perdió. Porque Villalba no la pudo retener. Uy qué patado de Cheto para ser amonestado. Pero cuánto va. Impotente San Lorenzo. Esto se da. Porque San Lorenzo no encuentra los espacios. No encuentra los hombres libres. Lo hace muy bien el equipo paraguayo. Excelente el planteo. Excelente. Yo presiono sobre la mitad de la cancha. No la tienen ni Mercier ni Ortigosa. La tienen los defensores. Los defensores no saben a quién dársela. Y la tiran o a dividir o a perderla. Morínigo pide que no lo atiendan a Vareiro. Porque si no tiene que salir y queda con uno menos. Marcialito entra a SantanderFootballPasión.com y responde todas las preguntas. ¿Sabes cuánto podés ganar? ¿Cuánto? 30.000 dólares si sos cliente. Y otros 30.000 dólares en acciones del banco. Mirá vos. Podés ser dueño del Banco Santander. Ahí estoy. Está interrumpido el partido. Hay que atender a Freddy Vareiro. ¿Montenegro está en el banco? Está en el banco. Mariano vuelve después de haberse recuperado el problema en el tobillo. Se está dando un hecho poco visto. Que un equipo local no pueda someter al arquero rival en casi la mitad del primer tiempo. Que el arquero rival, el arquero que es visitante, no toque la pelota. Es un gran mérito del equipo visitante. Y además muchísimos problemas que se le han planteado a San Lorenzo. Yo usted decía hoy en la previa, ayer lo contábamos en el programa. Este equipo, con la aparición de Riveros, se iba a rearmar. Como le gusta a Nacional. Y el tema era, ¿dónde lo juega? ¿La verdad? Yo lo pensé desde la mañana. Para mí el partido lo tenía que jugar bien arriba. Si a San Lorenzo le das espacio y pones a San Lorenzo el partido donde quiere. Ortigosa tiene capacidad para eso, Romagnoli también. Puede someterte permanentemente. Si vos lo vas a presionar, corre riesgos. Por supuesto que vas a jugar muy lejos del arquero. Pero le quitás iniciativa y creación a San Lorenzo. Lo está haciendo muy bien y con muy buenas artes Nacional de Paraguay. Y nos preguntábamos hoy, ¿sí? En el por adentro, ¿qué va a hacer San Lorenzo? Y vos fíjate que cuando no puede por afuera, que no está pudiendo, está metiendo mucho pelotazo que peinen los delanteros. Seguro. Y ese es otro trabajo también bueno de Nacional de Paraguay. Tapó a Más y también a Bufarino. Señoras y señores, ¿alguien quería decir algo? Sí, que aprovechó Bausa para hablar con Romagnoli. Justamente para que tenga la pelota que se recueste más por la izquierda para que también pueda subir más por ahí. Y tenerla le va a costar un triunfo porque presiona mucho este equipo. La pelota la va sacando. No, parece que va a terminar jugando de pelotazo San Lorenzo. Mete uno más rápido que el Verón. Claro. Si no juegan los dos iguales, Matos y Cauterucha. Allí está Gentiletti, Fer. Pero para mí Romagnoli tiene que salir de esa posición porque está demasiado estático allí. Allí va Vareiro con Gentiletti. Se equivoca. No podía Benítez. Con el... Mucho más Nacional que San Lorenzo. Aquí Romagnoli y aquí la contra, señores. Matos. Cauterucho, pica Matos. Cauterucho. Si la buscaba Robsai. Primero. Lo tenía Bufanini del otro lado. Allí está Melgarejo. No pasó nada. Correcto el árbitro. Romagnoli. Ortigosa. Romagnoli. Romagnoli. Ahí está Bissal. El gol de Matos, ¿eh? Ahí está Bissal. Robsai. Es tuya, miembro. La hicieron bien primero Ortigosa y Romagnoli porque tocaron de primera. Ortigosa y no se quedó con la pelota, se la tocó a Romagnoli. Y después vendrá este pase. A ver dónde está Villalba. Sí. Está en posición adelantada. Ahora tiro libre de Don. Nacho Don. Señoras y señores, linda final. Apretada. 26 minutos, primer tiempo. Cero y cera. Benítez. El pelotazo para Melgarejo. Está fallando bastante Gentiletti hoy, ¿eh? Sí. Cheto. ¿Quiénes son los suplentes de San Lorenzo? Además del arquero, Kahneman, Fontanini, Kalinsky, Barrientos, Verón y Blandi. La pelota la saca Cheto. Merciar apurado. No la baja San Lorenzo. Esa es Ortigosa. La busca Borué. La saca Merciar. Está apuradísimo San Lorenzo. Riberos. Cáceres. Más para atrás. Ortigosa a cualquier lado. Esa es la fotografía de San Lorenzo. Esa, esa. Un Ortigosa impreciso. Siendo el mejor jugador de San Lorenzo, ¿no? El que tiene más tino, el que tiene más tranquilidad, el que la pasa mejor. Señoras y señores, Emil Garijo. Lo marca Martín Cauterucho. No podía Riberos. Bausa debe estar diciendo. O nos aceleramos o perdemos. Tranquilos y no regalen la pelota. Yo te digo que si se quedan tranquilos, se los comen los paraguayos. Los jóvenes argentinos lo que tienen que tener es movilidad y muy buena técnica en el partido. Si no... Fue mano pero sin querer, señores. Se viene Freddy para el gol. Gol Gentiletti. La gente pide mano pero... Yo coincido con el árbitro para mí. Vareiro Nibio, ¿dónde está esa pelota? No la tire más a San Lorenzo Larga. Ganan siempre los paraguayos. Riberos. Benítez. Lo tiene muy apretado Nacional. Falta de Bufarini. Señores. Nacional está muy cerca del primer gol. Gran dominio del equipo paraguayo. ¿Con qué autoridad está jugando en la cancha de San Lorenzo? Lo derrumbó, lo empequeñeció al equipo de Bausa. Le ganan todos los sectores. Le ganan los rebotes, le ganan la presión, le ganan la velocidad. Ya los jugadores de San Lorenzo están muy metidos en el área. Tienen que cometer falta. Está cerca Nacional de Paraguay. 28 minutos, primer tiempo. El partido empatado 0 a 0. Riberos. Va a sacar este tiro libre. Veremos si Nacional lo corona con el primer gol de la noche. Atención. Es un buen momento para Nacional. Le va a dar esa pelota a Riberos. Atención, Mendoza, Freddy, Cáceres, Turales. 30 metros ahí, ¿eh? Así la imagen de Marcos. Le va a dar Riberos. Atención. Se va a adelantar. Riberos. Así va Marcos Riberos. Falta en ataque, marca el árbitro. Mientras la sacaba Torrico. Habrá tiros libres de San Lorenzo. Le pegó directamente al arco Riberos. Después este enojo entre Vareiro y Seto. Un roce a partir del esfuerzo que hacen en el área por tratar de sacarse. De ganar posiciones. Pero sorprendía a Riberos con este remate. Porque todo el mundo esperaba la cabeza de los jugadores paraguayos y Torrico. Se tiene que lanzar. Pero no fue más de Cheto que del delantero. Cheto es el que lo está abrazando. A Freddy fue, ¿no? Para mí, las faltas siempre allí las cometen los defensores. Por eso. Vos sabés que Vareiro... Perdóname y quiero decir otra cosa. Es la primera vez que... Los árbitros me van a saber entender lo que voy a decir. Es la primera vez que un tiro libre va al arco. Y un árbitro se preocupa en cobrar lo que pasa en el área. Porque la verdad que no ocurre nunca. Si va al arco... La verdad... Todavía no he visto un árbitro que haga lo de Richie recién. Sí, Marce. No, tenía que ver con Vareiro. Que protestó inmediatamente. Él se levantó y miró en línea. Para marcarle lo que había sido... Y él entendía falta del defensor. No, su falta del defensor era penal. Bueno, eso era lo que reclamaba Vareiro. Para mí en el área, insisto, los que toman son los que están. Los que llegan no toman. Señoras y señores, Nacional 0-0 con San Lorenzo. Ortigosa para atrás. En general, ¿no? Vareiro. Toquetea. Ahí va Rivero. Falta de Marciar. Bueno, le van a empezar a pedir al árbitro la tarjeta, ¿no? Y se enojan los jugadores de San Lorenzo entre ellos. Marciar recién le reclimina a Villalba. Que lo obliga a tener que salir y a cometer la falta. Y se gana la amarilla. Ahora en Foxport 2 tenés otra forma de ver la final. Podrás comentar por Twitter, subir tus fotos, votar la encuesta. Todo en la misma pantalla. Ahora en Foxport 2. Ahora vos decís que salga San Lorenzo, que no esté tranquilo, dijiste hace un rato. No, no, tranquilo, no puede estar San Lorenzo. Y hay que ser más rápido y más vivaz que Nacional hoy. Bueno, es el gran desafío de San Lorenzo. Mete la pelota Riveros, atención. A buscar Julián Benítez. Viene Mendoza, va al centro, va. Pelota para Freddy, saca Marciar. Orue, Torales. Coronel. Centro de Coronel. Así. Respondía Cheta. Matos. Romagnoli. ¿Tiene falta? El árbitro dice. Que sin tarjeta. Pero libre para el ciclón. ¿Hay reacción en Bausa ante este juego de Nacional? Gestos, permanentemente, competiciones. Pero el pedido cuál es? El pedido es que le... Aquí estamos viendo la acción. Contra Romagnoli. Bien, me decías que el pedido es... Que el equipo lo ve inseguro con la pelota y le pide que se serene en el manejo de la pelota, no que esté tranquilo el equipo. En la cancha, Ortigoza. Ahora te voy a contar algo que pasó. Allí la mete Romagnoli para Cauterucho. Adelantado. Pero libre para Nacional, sí. Ortigoza miró a tres futbolistas de San Lorenzo y le dijo, me escuchan a mí. Pero golpeándose el pecho y se lo llevó el dedo al oído y le dijo, me escuchan a mí. Es el verdadero entrenador. Yo siempre recuerdo, lo recordé el otro día, el partido San Lorenzo-Riven en la cancha de River. Él era el que le daba indicaciones a todos. Y tenía un fastidio porque no le sabían las cosas de San Lorenzo. Que había elegido un planteo que no fue feliz. Terminaron expulsándolo por reclamar tanto a propios y a largos. Va a sacar la pelota más. Es que Ortigoza ve que él no puede jugar. Si él no juega, Romagnoli tampoco, San Lorenzo no va a elaborar. Entonces está preocupado por tratar de ordenarlo el equipo en la cancha. El lateral de más. Allí responde el coronel. Mercier. Ahora en el Freddy Vareiro. Se le subía Gentilete, Melgarejo, Picarue. Señoras y señores, va Melgarejo, va. Centro para Ruel, desvío. Bufarini la deja muerta. Así revienta Romagnoli. Villalba. Mendoza. Benedetto. Fernando. Contame si son 11 los de Nacional de Paraguay. Da la sensación, da la sensación que son uno más. Retrocede extraordinario. Increíble el equipo, increíble cómo ataca con la cantidad de gente que ataca y también con la gente que defiende. Es muy liviano. Liviano bien, digo. Allí Mendoza, rebotó en el compañero para Mipiris. Señores, ahí tiro de Quine. Ligerito el equipo, muy ligero. Para ir, para ir con mucha gente y para volver y recuperar posiciones. Treinta y tres minutos, cuarenta. La final está empatada, no tiene dueño. El córner que va a ser Romagnoli. Atención. Se viene Gentiletti. No tiene marca Gentiletti, ¿eh? Atención, Romagnoli. La pelota no la podía ubicar Chito. La metieron adentro. Pelota que viene. Atención para una tijera. Mano, penal, mano, penal. Penal para San Lorenzo. Mano de Coronel que saltó con el brazo arriba. Penal para San Lorenzo. Señoras y señores, la mano de Coronel marcada por Richie cuando en treinta y cuatro dominaba Nacional. Una fisura increíble. Se lo reprocha el jugador paraguayo porque se da cuenta que comete el error. Porque es una pelota casi sin riesgo. Porque se abre aquí a la izquierda. Y cuando le da Cauteruccio de espalda, Coronel levanta las manos. La pudo ver de costado si Cauteruccio no volvía. Pero está claro que es penal. Después registraremos la jugada de Mariano. Pero una fisura en un momento clave del partido. Cuando el arquero no había tocado la pelota, San Lorenzo estaba muy apretado y Nacional dominaba el partido. Señoras y señores, penal para San Lorenzo. Hubo amarilla para Coronel. La mano fue absolutamente clara. Fue lo primero que habíamos gritado. De espaldas le pega Cauteruccio. Se arrepiente Coronel de haber puesto esa mano. De hecho, después fíjense la de Cauteruccio que nos vamos a fijar porque creo que Rivero dentro del área del movimiento de Cauteruccio pide a Ursaic. Tiro libre penal, señores. Penal que va a ser Ortigosa. Atención. 35 minutos. Normalmente recto al arco siempre él en la carrera. Y después se inclinará, veremos. Recto al arco nomás. Atención. Se va a adelantar Chony. ¡Ortigosa! ¡Gol! De San, 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 San Lorenzo. ¡Ortigosa lo hizo, señores! A los 36 minutos de este primer tiempo, San Lorenzo del Magro 1. No la ha pasado bien. Nacional 0. ¡Ortigosa lo hizo! Es un eficiente ejecutante de penales, Ortigosa. Tiene por allí algunos fallidos. Pero en general, el 99% los tira de esta manera. Recto, sin ninguna duda. Con un pequeño movimiento. Mientras va la pelota, el arquero que se inclina hacia su derecha. Es el otro costado. Casi al medio. Y San Lorenzo pasa a ganar 1 a 0. Insisto. A pesar de que San Lorenzo gaga 1 a 0, el arquero todavía no la tocó. Señores, va Mendoza más. 1 a 0, gana San Lorenzo. Así está Benítez. La marca de Romagnoli. Riveros. Gran pase sin mirar. Centro para Mendoza. Pamiel Garisco con Gentiletti. Aquí Cauterucha. La pelota la va tomeando Martín Cauterucha. Matos. Matos. Más. Para Cauterucho hizo lo que advertía Bausa. Cauterucho te puede dar una media vuelta con olfato de gol y fue la jugada del penal. Incógnita que se resuelve en pocos minutos. ¿Cómo cae esto en los dos? Esto lo anima San Lorenzo y lo derrumba al equipo paraguayo. Esto lo incentiva al equipo paraguayo que tenía el gol a tiro. Y San Lorenzo se va a defender mucho más. Hay respuestas que se van a dar rápidamente en el partido. Señores, la perdió Riveros. Ortigosa. Espera Cauterucha. Habilitado por Píriz. Segundo palo. Bufanini va para el gol. Atención. Cauterucha. Cauterucha. Se cegó. Se cegó. No vio. Y la pelota es de Ton. La salida con Coronel. El pilotazo de Coronel. Más. Romagnoli. 38 minutos. San Lorenzo gana 1-0. Limpito el quite de Mel Gareja. Comienza la entrada en calor. Los suplentes de San Lorenzo. Explotó. Desahogo. En el momento que Ortigosa convirtió el penal. En el momento que convierte a Ortigosa. Benítez, el jugador paraguayo. Se acerca a todos sus compañeros. Y le dicen. No pasó nada. Quiero preguntarme si no pasó nada. Vamos a ver. Cauterucha. La podía matar. Cáceres. Cáceres. Paradón. Entusiasmado el equipo. Bien armado. Altísimo en la moral. Hasta el penal de Coronel. Era el dominador del partido. Y daba toda la sensación que iba a convertir Nacional de Paraguay. Ese error de Coronel. Lo sitúa en otro plano. Al partido. Y también al equipo paraguayo. Vamos a ver cómo reacciona. Torrales. Milgarija. Riberas. El cambio de frente buscando a la Mendoza. La pilota va para Benítez. Allí Bufarini. Villalba. Y que Villalba lo manotea a Benítez. Bufarini. Matos adentra. El centro de Bufarini para Mata. ¡Oh! A Ornard de Cáceres. Ahora sí con espacio. Bien Villalba que se desprende rápido de la pelota. Bufarini ya sin marca. Ya no estaba Benítez. Empiezan a notarse reacciones de haber recibido el golpe el equipo paraguayo. Bufarini fue hasta el fondo. Lo puso de costado. A Nacional de Paraguay. Y otro tiro de esquina para San Lorenzo. El córner que va a ser Romagnoli. Se viene San Lorenzo. Está ganando por 1-0. Gol de penal de Ortigosa. Atención. Va Romagnoli y va. A Gentiletti lo dejan picar primero libre. Pero después tal vez lo tomen. Ahí va el centro de Romagnoli. El rechazo de Mel Gareja. Mercier. Ortigosa. Riveros. Falta de Romagnoli. A ver, veamos la acción. Ah, y uno del palo. A ver. Está habilitado. Sí, señor. Justito. Y después el penal. El pelotazo de Cáceres. Leo Cáceres. ¡Upa! Choque contra Bufarini. Que no vio. Cuando giró se lo comió. Mendoza. A Bufarini. Vos sabés que corrigió la Premier League. Este tipo de situaciones. Cuando hay un golpe en la cabeza. Que son muy repetitivos en el fútbol argentino. Ahora la Premier League. Aquí está el penal. Va recto. Pero en cuanto se inclinó el arquero. La acomodó al otro lado. No muy esquinado. Abajo. El especialista lo pone a San Lorenzo. 1 a 0. Hoy no pensando tanto. No construyendo tanto juego Ortigosa. Desde el punto penal. Decía que ante una circunstancia de este tipo. Cuando haya un jugador golpeado en la cabeza. El que determina si sigue jugando. No es el médico de San Lorenzo. Tampoco el árbitro. Y tampoco el jugador. Es un árbitro. Perdón. Es un médico suplementario. Ha determinado la Premier League. Que un médico suplementario. Tiene que estar dentro del campo de juego. Esperando este tipo de golpes. Él es el que va a revisar al jugador. Y va a determinar. Si sigue jugando o no. Señores. Muchas veces los jugadores no le llevan en la punta al médico. Claro. De su propio club. Y dicen yo quiero seguir jugando. Y han tenido consecuencias los jugadores. Por eso la Premier League. Para evitar problemas futuros. Dice no. Un médico nuestro. Que lo pague el club local. Pero es un médico de la Premier League. Quien determina si Bufarini sigue jugando o no. Gana San Lorenzo. 1-0. ¿Y cómo lo ves al banco? ¿Cómo lo tomó el banco nacional? Vos sabés que inmediatamente el entrenador Morínigo le pidió por favor tranquilidad. Sobre todo a Píriz. Que me parece que es la voz de referencia junto con Riveros dentro de la cancha. Se equivocó Leo Cáceres. En el pase ganó Romagnoli que ahora pierde. Torales. El toque de Cáceres. Riveros. El envío de Riveros para Melgarejo. Así corre Orwe. La falta contra Más. No digo que Más fue menos. Pero le aportó mucho menos a San Lorenzo un ataque. Porque Más está siendo controlado por Melgarejo. Y cuando pasa la posición se tira Rivero. Y si lo pasa Rivero está con él. Como tímido. Como cohibido Más. No ha sido salida de San Lorenzo por la izquierda. Como si lo fue en tantísimos otros partidos. Más a Carton Rica. 43 minutos. El culo está hacia para Matos. Así Matos. Coronel. Riveros. Coronel otra vez. La pelota para Freddy Vareira. Gentiletti. Aquí va Benítez. Lo acompaña Mendoza. Benítez de largo Hortigosa. Benítez. Epa. Seque de arco. Sigue teniendo la pelota nacional de Paraguay. San Lorenzo ahora tiene la ventaja. No jugó bien cuando estaban empatados. Tenía dificultades. No solo para recuperar la pelota. Sino para cuando la tenía. Saber qué hacer con ella. Ahora tiene la conformidad del resultado. Está ganando 1 a 0. Ganó por supuesto que también en tranquilidad. Sigue mandando en el partido el equipo paraguayo. Por ahora no vemos que haya quedado shockeado por el gol de Hortigosa. De Matos a Cauterucha. Aquí cuidándola para más. Más contra Coronel. Hortigosa. Mercier. El pelotazo de Gentiletti. Coronel. Qué bien Paraguay. Romagnoli. A pesar de todo. A pesar de la desventaja. Qué bien el equipo paraguayo. Porque le da la pelota a los centrales. ¿Y qué hace Gentiletti? Como tiene tapado a todos los volantes. Dale para arriba. Y para arriba la recupera rápidamente el equipo paraguayo. Que ganó en la primera jugada. En la segunda. Y subo tercera jugada. También ganó el equipo paraguayo. El centro de Vareiros. Y pasa ojo. Y está Torales. Viene Benítez. Aterrizó solo. Allí va Villalba. Mariano. Lateral para Nacional. Sí. Uno más. No tiene nada que ver el resultado del partido con lo que pasó en la cancha. Nada que ver. Mendoza. Lo corre Villalba. Sigue Mendoza. Benítez. Aquí está el bueno de Monedita. Torales. Torales. Señores. Otra vez. Se salvó San Lorenzo. Y le pegan desde afuera. Y usted me dirá sin precisión. Porque la pelota no va al arco. Pero qué cerquita que pasan. Lo ha tenido controlado el partido. Lo domina San Lorenzo. Lo somete a este tipo de situaciones. San Lorenzo respiró con el penal y con el gol de Ortigosa. Pero sigue sufriendo en defensa. Se va a terminar el primer tiempo. 45-30. Gana San Lorenzo con gol de penal de Ortigosa. Torrijca. Allí estaba devolviendo cómo podía Cáceres cuando el árbitro Richie. Señores. Marca el círculo central. Por ahora está ganando San Lorenzo de Almagra. Aquí en Buenos Aires. Mirá cómo se miran Mercedes y Ortigosa. Brazos en jarra. Claro, 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 claro. Y la respuesta es un poco del público. San Lorenzo está ganando. Se está adjudicando la Copa Libertadores de América. Pero el público está con susto. No ve que el equipo juegue bien. Nacional de Paraguay ha jugado mucho mejor. Estos aplausos imponen triunfo parcial de San Lorenzo. Pero no es una buena actuación. Lo ha hecho muy bien el equipo paraguayo. Señoras y señores. Así se va San Lorenzo. Quién grita, quién grita. Eran los jugadores que se miran. Ganando San Lorenzo. Gol de Ortigosa. 1-0 sobre Nacional. Pausa. Y ya regresamos. Sabemos el momento exacto para usar nuestra intuición. Esperamos el momento justo. Ni antes. Ni después. Ahora. Y a veces el universo decide por nosotros. Una señal es todo lo que necesitamos. ¿Quieres saber cuál es nuestro secreto para ganar? Confianza. Apuesta por ti. Bodoc.net ¿Están buenas las nuevas cereales Bagley? Sí, re. ¿Qué son? ¿Galletitas? Sí. Tres sabores hechas con cereales y van con todo. ¿Con todo? Sí. ¿Van para el desayuno? Dices si van para el desayuno. Sí. Probá con avena. ¿Son con arroz? Sí, con arroz. Pero no son redondas. ¿Van paripicando? Sí, agarra maíz. ¿Las puede usar para comer con esto? Sí. ¿Y con esto? Sí. ¿Y con esto? Obvio. Probá las nuevas galletas cereales Bagley. Arroz, maíz y avena. Una nueva forma de comer cereales. Muy bien, amigos. Vamos a ver San Lorenzo para este segundo tiempo. Ganan San Lorenzo 1-0. Hay cambios. Sin cambios San Lorenzo, Mariano. Sin cambios el Nacional. Chiquito, alguna cosita, alguna perlita cuando se pone en marcha la segunda mitad. Dando las últimas indicaciones, Cheto en San Lorenzo. La pelota la va tomando Bufarini. Está ganando San Lorenzo. Gol de Ortigosa. Aquí está buscando Benítez. Le quita Ortigosa. Riveros. Se está prendiendo fuego. La serpentina, varias serpentinas por un lado. Aquí se viene Uruguay. Atención, el pelotazo. Demasiado por detrás del arco. Ahí saque de meta para Torrica. Pero el primer ataque fue de Nacional de Paraguay. Este fue el estilo del partido, la norma del partido, la conducta del partido durante toda la primera etapa, si usted no la vio. El dominador, el que presionó, el que tuvo el encuentro lejos del arquero, que tocó una sola pelota en el primer tiempo, fue Nacional de Paraguay. Sí, se está propagando el fuego, ¿eh? Se está propagando el fuego ahí en la pista, ¿eh? Sí, en la platea sur. Ahí frente a las cabinas. Claro, el tema que hay viento y también no sé cuán cerca está de las banderas de tela. Ahí están los bomberos, Mariano, justamente lo que marcás. Señores, la pelota de Matos. Aquí está Romagnoli. Ataca San Lorenzo. Buena pausa de Romagnoli. Villalba. Se viene contra Mendoza. Villalba. Allí corta Piris. La pelota la quería Freddy Barreiro. Volvía del offside. Estiro libre para San Lorenzo. Se abrió el agua ya, ¿no? Sí, 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 sí. La pelota de Villalba. Buena encortada para Bufarini. Mendoza que no. Atención, está solo Matos, ¿eh? Viene para Matos. Oh, cierra Coronel Benítez. Le va a ser muy difícil al público entrar al campo de juego, porque además del vallado, están ingresando muchas fuerzas policiales al terreno, a los alrededores del terreno, ¿no? Villalba. Romagnoli. Se dejó caer ese Matos. Muy fuerte para Cauterucho. Saque de arco. Aquel primer ataque de Nacional de Paraguay, San Lorenzo responde con más fortaleza, con más decisión. La luna que se va escapando del cielo de la ciudad de Buenos Aires. Esta ciudad de Buenos Aires, plena, seguramente, expectante en cada hogar, viendo este partido por Fox. La final de la Copa Bristol, Libertadores de América. ¿El técnico de la selección argentina se presenta mañana? Correcto, sí, señor. Conferencia de prensa. Va sacando la pelota más. Aquí viene Riveros. Allí cierra Mercier. Este es Ortigosa. A propósito, el juvenil sub-20 que está en España, con Humberto Grondona como técnico. Medicante. Están siguiendo esta transmisión, están siguiendo este partido los chicos. Y han ganado el Barcelona 2 a 1 y con 9. Está Catalán, jugador de San Lorenzo, entre otros. Y acaban de vender, me parece, mañana se va a Londres. Y se va a incorporar al Fulham. Tiago Casasola, que jugó en Huracán. Y en Boca, ¿no? Correcto, sí, señor. Y que había sido Sparring, que había llevado Humberto Grondona al Mundial de Brasil. Y Contreras, el centro delantero que jugaba en gimnasia, es otro de los que está también de San Lorenzo. Creo que juegan ahora el viernes. Sí. El seleccionado juvenil sub-20. Señores, habrá salido de Mendoza. Allí está buscando Freddy Barreiro. Y es el Mercier, Romagnoli. Atención, se viene el ciclón. Va a quedar libre Matos. Romagnoli, Riveros, Pizalba. Lo sacó de la izquierda a Romagnoli, Bausa. Estábamos pidiendo eso, muy estático, sin participación en la izquierda. Más al medio, más a la derecha, se encuentra mejor en la cancha. ¿Supiste que pudieron haber hablado en el entretiempo, Juan Carlos, los de San Lorenzo? La arenga la comenzó Bausa cuando salieron y después entre Ortigosa y Seto. Pero digo, en lo táctico, ¿supiste algo o no? En lo táctico, a ver, lo que intenta es que no se deje presionar Tonti, que tenga eso, que tenga la pelota y que la maneje Ortigosa. Señores, así va Ortigosa. Y ser más rapidito en la cancha, como lo está haciendo en el segundo tiempo. Y viene para Matos, cierra Piz. Coronel. Se equivoca Nacional de Paraguay si lo pierde Ortigosa. No hay que dejarlo pensar a Ortigosa. El lateral para San Lorenzo del Magro. Hizo un gran gasto físico Nacional de Paraguay. Un gran, gran derroche físico en el primer tiempo. El lateral que tiene que hacer más. Allí Coronel. Milgarija. La pelota de Torales. Riverage. Benítez. Va Julián. Se viene contra Bufarini. Sigue Benítez, va. Así lo tienen a Julián Benítez. El centro para Freddy. La saca Mercier. Riverage. Aquí está Torales. Benítez. Se apoya en Mendoza. Torales. La marca de Villalba. Es increíble. Villalba parece que no tiene dirección, ¿no? Él roba y empieza a correr. Si su nariz apunta para afuera va como recién. Sí. Juega atropellado Villalba por momentos. Su gol muy veloz, muy rápido. Marca récord de velocidad en San Lorenzo. Su gol más rápido que tiene San Lorenzo. Pero a veces le falta el tino de hacer la pausa. Allí va Cauterucho. Se viene San Lorenzo. Le va pidiendo más. Lo hizo abrir. Otra vez con Cauterucha. Atención. Romanioli que intenta. Milgarejo da una mano. Allí la pelota la quería. Orwe. Riveros. Torales. La pausa de Torales. La hizo bien con Benítez. Otra vez con Torales. Otra vez con Mendoza. Centro de Mendoza. Atención. Ahí está Orwe. De memoria para Barahiro. La pelota la corre Melgarejo. Dionel después de más. Quiero preguntarte esto, Marcelo. ¿Es probable que si San Lorenzo se clasifica campeón y juega en Marruecos, después de ese partido, Bausa sea el técnico de la selección de Paraguay? Sí. Es más. ¿Sabés que me escribieron a mí? Quiero ser prudente con esta historia porque se está jugando el partido. Algunos hasta me aventuran a decir averiguá porque por ahí puede ser el último partido del patón como entrenador de San Lorenzo. No, no creo. Él tenía la idea de dirigir en Marruecos si San Lorenzo gana y después irse a Paraguay. De hecho, hay que ver el apuro que tienen los paraguayos. Bueno, eso te iba a decir. Él me decía el otro día que le dijeron a la Federación Paraguaya que no tienen apuro. La pelota bien, atención. Ahí está buscando Cauterucho. El cierre, como siempre, del bueno de Riberas. Empezó el segundo tiempo con Paraguay atacando. En el segundo tramo de este segundo tiempo son los argentinos los que tienen más dominio. Ya no hay tanta presión paraguaya. Y San Lorenzo tiene más libertad. Hay córner. Para San Lorenzo más Romagnoli. Cuando no tienen apuros es por esperar a Bausa. A eso por ahí sí tienen apuros, pero por Bausa a él le dijeron que no. El córner que tiene que hacer Romagnoli. Y atención. Se viene San Lorenzo. Gana 1 a 0. Va el córner. ¡Va! La tiene Gentiletti. Arco. Una buena oportunidad para San Lorenzo de una pelota quieta. La primera indecisión que veo en el fondo del equipo paraguayo. Y ese remate de Gentiletti que se va por arriba casi de media vuelta. La mayoría de estos muchachos son paraguayos, ¿no? Sí, señor. Digo que tiene una buena base, Bausa, como para empezar. Más otros que tiene Paraguay. Una nueva etapa. Tratando de conseguir un equipo que tenga buena participación en la Copa América. Romagnoli más de lanzador. Aquí está Villalba. Villalba. Justito. Ese fue un cambio, Mariano. Vos que pedías los cambios. Es Romagnoli no estacionado en la izquierda. Romagnoli más activo. Más detrás de la pelota. No esperándola. Y si no se obligan a tirar pelotazos a la duda delantera. Claro, claro. Al estar más activo la pelota pasa por él. Él tiene más ingenio. Tiene más capacidad para pasarla. Y además está aprovechando el bajón físico del equipo paraguayo. Que ahora ya no sale tan arriba a buscarlo a San Lorenzo. El córner que tiene que hacer Romagnoli va al córner. Va bien el centro de Leandro Romagnoli. El despeje le queda a Villalba. Saque de arco. Si crees que merece ganar Andrés González, vota Briston Freestyle One. Número uno. Es de los chicos que hicieron movimientos con la pelota en el entretiempo allí en la mitad de la cancha. Si querés que gane Mario Figueroa, vota dos. José Laime, tres. Y Joel Peña, cuatro. Le ha costado mucho a los centrales de San Lorenzo. Recién ahora también a Cheta. Mendoza. Epa. Habrá salida para Nacional. Yo creo que si sucede lo que decían antes de Bausa ahora. Se tiran los dirigentes del palco y caen acá en un paracaídas. La pelota la devuelve Bufarini. No ganan para Susto. Primero Pizzi, ahora Bausa. Yo creo que hasta diciembre no se mueve. Bueno, yo le voy a contar cómo viene la mano por lo menos de las dos partes en Paraguay. Y cómo viene la mano. Bueno. La pelota la está metiendo Piri para Vareiro. La gana Freddy. Así está Torrica. En Asunción la idea de las dos partes era que si se llegaba a un arreglo fuera en diciembre. La desvinculación como corresponde terminar el contrato con San Lorenzo de parte de Bausa. Ahí va el coronel. Mercier. Mercier. Más. Perderos. Esto para tarjeta. Seguí va. Richi lo perdonó a Marcos. Correcto. No es el mismo el equipo paraguayo. No es el mismo. Comienza a retroceder. Comienza a esperar más cerca del área. Le da libertad a esa Ortigosa que está más rápido, que está más activo, que tiene más espacio, que puede jugar pensándolo el partido. ¿Quién se viene nacional? Es el momento de Montenegro. A mí me gusta este chico, ¿eh? 21 años. Señoras y señores. Va, mamá. Aquí está Manuel Vaz. Viene Matos. Ahí lo agarró muy encima el pelotazo. Don. Se terminó el partido para Orué. Y entonces, ¿cómo era en Paraguay? El tema era, en Asunción, las dos partes para diciembre. El tema es que ahora hay una urgencia de parte de la gente de la Federación Paraguaya. Aquí está Benítez. Atención, la empuja de arriba Bufarini. Sí, señor. Hay tiro libre. Para Nacional. Benítez fue muy importante atacando para Nacional de Paraguay en todos los tramos de la Copa Libertadores. En este partido, o en estos partidos, ha tenido que marcarlo a Bufarini. En el segundo tiempo, las dos veces que lo encaró Benítez, le ganó. Ahí está. Richi le está diciendo a Benítez, no lo amonesté a Bufarini porque no lo amonesté a Riveros allá cuando se fue más clarita el diálogo con las señas. Está dirigiendo bien el árbitro, ¿eh? Está dirigiendo bien. Primera final para el árbitro brasileño. Montenegro ya está en la cancha, se fue a Orué. Señores, atención, Riveros. Se viene Nacional buscando el empate. Allí va Marcos. Se adelanta Riveros. ¡Aaah! ¡Torrico! A uno lo camisetearon, creo que a Cáceres. Señores, igual salvó Torrico. Qué pelota difícil porque Riveros, en el tiro libre anterior, en el primer tiempo, ustedes se acuerdan, la tiró directamente al arco. Y la pelota la tuvo que sacar Torrico muy cerca de ese palo. Aquí la tiró llovida otra vez. Una pelota baja que el arquero no puede sacar con los puños. Muy bien ejecutado por Riveros. Complicado. Nadie la pudo tocar el arquero en dos tiempos. ¿Viste cómo lo camisetearon a Cáceres ahí? Claro. Allí sacando la pelota, Cheto. Romagnoli. Gana San Lorenzo 1 a 0. A Ortigosa. Está más cerquita Ortigosa y Romagnoli. Claro. La pelota la busca Pigris. Va a sacar el equipo de Bausa. Está ganando San Lorenzo. Ojo que está belongando Ceto. La dirigencia de San Lorenzo sabe todas estas negociaciones, por supuesto, ¿no, Pellegrini? Sabe del interés. Cierra Pires. Ese es Cáceres. Pero hay algo más del interés. Hay un montón de detalles que hemos contado. Sí, yo creo que si se va ahora, lo sorprende. Si es en diciembre, es otra historia. Después de los compromisos que podría tener San Lorenzo, es otra historia. Si se va ahora, no habría plan B ya. Tiene muchas ganas de dirigir un seleccionado el pato en Bausa. La mano y el tiro libre que se hizo por Don. Aquí está Benítez. Repone San Lorenzo. Los suplentes de San Lorenzo. Álvarez, el arquero, Kahneman, Fontanini, Kalinsky, Barrientos, Verón y Blandi. Y el suplente de Nacional, Chelo. Agüero, Balbuena, Arguello, Luzardi, Domínguez y Santa Cruz. La pelota viene en la respuesta de Bufarini y ese Merciar. Matos que va. Pires. Aquí está Mendoza. La está buscando Montenegro. La pelota de Brian jugada por allí con Benítez. Ortigosa que está encima. Limpio Bufarini. Falta de Montenegro. Estamos en el tiempo de medir distancias y cantidad de piques y sprint. Yo quiero recordarles que en el partido anterior, quien recorrió más kilómetros, 109, casi 110 kilómetros, casi como ir de aquí a Chascomús, fue todo el equipo de Nacional de Paraguay. San Lorenzo recorrió cuatro kilómetros menos. La pelota para Matos. Aquí va Villalba. Mendoza encima. Villalba. Qué momento en el que se habla mucho en la cancha. Se dicen cosas. Romagnoli, Merciar, Ortigosa. Vamos a estar más metidos. Vamos a tener la pelota. Vamos que falta poco. Es que San Lorenzo empezó a ahogarlo al equipo paraguayo. Ya no sale con tanta facilidad el equipo de Moriñigo. Allí la tiene Romagnoli. Villalba le hizo bien. Si la tira al segundo palo, pero la pelota... No, no salió. Mirá vos. La va sacando Píriz. Aquí va el capitán. Merciar, más activo hoy. En este segundo tiempo. Bufferini. Cheta. Gentiletti. La quiere más. Gana más. Coronel. La pelota para Brian. Montenegro. Milgarija. Señoras y señores. La busca Freddy. Ahí está Montenegro para Brian. Cheto. Riveros. Milgarija. Centro de Milgarija. Cheto que la va sacando. Otra vez con Riveros. Coronel. Atención. Coronel. Otro centro. Viene Freddy. Saque de arco. Vamos a entrar en los últimos 30 minutos del partido. Los hinchas de San Lorenzo se dan cuenta que están ante la gran oportunidad de la historia. San Lorenzo está a 30 minutos de poder ganar la Copa Libertadores de América. Enfrente tiene un equipo con mucha vergüenza deportiva. Que no se achicó aquí en el gasómetro. Que vino a jugarle de igual a igual. Me parece que vamos a vivir un partido dramático porque los jugadores de San Lorenzo lo están viviendo con esa intensidad. Todo lo que le quede de combustible lo va a poner en la cancha el equipo paraguayo. Hay una merma. Ya no presiona igual. Pero podemos ver un partido dramático en el final. Hay falta contra Matos. De Cáceres. Conversan Bausa y Dileo. Dileo va a buscar. Alguien se viene en San Lorenzo. A ver quién será. ¿Será Verón? El tiro libre de Ortigosa. La pelota va para Villalba. Sierra Mendoza. Será tiro de esquina, señores. Para el ciclón que gana 1-0. Sí, es Verón. Ahí, tiro de esquina. Lo tendrá que hacer Romagnoli. ¿Qué amonestado tiene San Lorenzo? Solamente Bercier. ¿Y Nacional? Ahí, tiro de esquina de Romagnoli. Va al centro. Matos que intentaba. Y otro córner más. De Montenegro. Nacional te preguntaba amonestados. ¿Está Benedetto o no está? Los pibitos no largaban la pelota para el córner, ¿no? Sí. Y la cantidad de reporteros que hay ahí, ¿no? Señores, habrá tiro de esquina para Romagnoli. Atención. Se viene San Lorenzo. Segundo palo sin marca. Fuera del área, ¿no? Por un rebote está Ortigosa. El córner que tiene que hacer Romagnoli. Atención. A San Lorenzo va. Se viene Romagnoli. Ahí está. Pasa todo. Y este es Ortigosa que te dije. Bayonito pecaso. Mientras acaba la pelota. Píriz. Coronel. El pelotazo que mete Checa. Ahí estaba ganando Leo Cáceres. Se va a ir Cauteruccio en San Lorenzo. Se va a venir Gonzalo Verón. Acerstamos en el entretiempo, miembro, en la pausa. Sí, sí, sí. Habrá lateral. Es que salvo la acción del penal, en la que Cauteruccio gira, no le rindió Cauteruccio. Buscó algo que Cauteruccio no se lo pudo dar. Necesitó explosión para ver si puede liquidar el partido San Lorenzo. Aquí viene Mercier. Mucho más firme Mercier en este segundo tiempo, insistimos. Los dos, ¿no? Ortigosa, Mercier, Romagnoli levantaron mucho en el juego. Tiene que ver mucho por la decisión de Bausa de cambiar la posición de Romagnoli. Mucho porque, bueno, se esperaron más Ortigosa y Mercier. Y porque ya no presiona tanto el equipo de Paraguay. Mendoza. Aquí está el pase para Torales. Romagnoli da una mano, Ortigosa. Dion Torales. ¿Apareció, Benedito? ¿Escuchó a Marcelo o no? Bueno, se puede acercar un poquitito Pellegrini a la posición, viste. Se ve que tiene algún problema, Benedito. Ah, ese cuarenta y pico de año, ¿no tiene algún problema? Sí, sí. Correcto. Voy al rescate de Marcelo. Gracias, chiquito. La pelota la va sacando. La va sacando Bufarini, Benítez. Aficionado. Ortigosa. Una aficionado. Bufarini, Mercier. Está entrando ahí al costado. Mendoza, Benítez. El tiro libre para Nacional, dice Richi. Va el cambio en San Lorenzo, el primero entonces, Gonzalo Verón. Camiseta 16, afuera Cauteruccio. Se va de la cancha. Cauteruccio ingresando Verón. Y el tiro libre de Riveros. ¿Cuánta más pregunta, amigo mío? Veinte y media. San Lorenzo gana uno a cero. Ojo que le pega muy bien en los tiros libres, ¿eh? Y tiene diferencias, ¿eh? No les pega a todos igual. Allí va Riveros. La mató Torales. La quiso bajar y la terminó sacando el pobre Torales ahí. El balón de Píriz. Riveros. El pilotazo para Cáceres. Atención, le queda Torales. La busca Benítez. La quiere Montenegro. La saca Mercier. Bufarini. Opa. El lateral que va a hacer Benítez. Aquí está Riveros. En esa maniobra de Bufa pensé un segundo en Cristiano Ronaldo por ese lado. Aquí está Romagnoli. Lo liquida. Verón me parece. Romagnoli. Aquí está Verón. Atención. Domino Verón. Verón. Si pasaba por ahí Verón. Un muro los defensores paraguayos en esa jugada. Que da más espacio para San Lorenzo. Mucho más espacio para San Lorenzo. Para el contraataque. Hay una merma en la velocidad. Aquí quiere pasar. Y es un muro el equipo paraguayo. Pero hay una merma en la velocidad del equipo paraguayo. Pero que igual tiene mucha vergüenza. Va a buscarlo el partido. Quiere el empate. Montenegro se prepara. Gentiletti. Mercier. El sacudón es para Matos. Siguen trotando los integrantes del banco de Nacional. ¿Cuántas amarillas en Nacional? Una. Riveros. Por eso estamos hablando de un partido jugado con buenas artes por parte de los dos. El toque de Riveros para Coronel. Otra vez con Marcos. Riveros. Allí está buscando a Torales. No se la dieron. La pelota la aguantó Melgarija. Riveros. Coronel. Otra vez Riveros. Buena presión de San Lorenzo para que retroceda Nacional. Romanioli. Coronel. Ahí lateral para el equipo que gana 1 a 0. Ya miró de riojo en dos oportunidades Morínigo a los que están calentando de Nacional. No, Domínguez se está moviendo como loco ahí abajo. Sí, señor. Cecilio Domínguez. Entró allá. Ahí va Montenegro. Montenegro. Marciar. Ese Cáceres. Aquí está Don. La pelota la va sacando Nacho Don. Vareiro. Torales. Ortigoza. Torales. Mendoza. Buscó la falta de Marciar. Tiro libre para Nacional. Le dijo Morínigo, hagan la jugada preparada. ¿Será esta? La mete Riveros. Pilota dentro. Atención. Saca a Marciar. Viene Mendoza. Ortigoza para atrás. Falta contra Marciar. Marcó el señor Ricci. Tiro libre para San Lorenzo. 24 minutos, señores. Se termina la Copa Libertadores de América. Le va a dar Torrico. El pelotazo de Torrico. Allí respondía Pidis Riveros. Es muy difícil que pase una pelota mal Riveros. Ortigoza. Torales. Romagnoli. Ortigoza. Romagnoli. Patada. Para ser amonestado. Julián Benítez. No va con mala fe. No hay mala fe. No hay mala fe en Benítez. Por supuesto que se va a ganar la amarilla. Pero en el esfuerzo por recuperar. Había tres jugadores. Cuando se abre la pelota. Benítez sale en busca del balón. Se encuentra con el jugador de San Lorenzo. Y le comete la falta. Habrá tiro libre para San Lorenzo. El segundo amonestado. En Nacional. La tendrá que hacer Romagnoli. Increíble la cantidad de indicaciones que le da Seto a los jugadores de San Lorenzo. Atención que va Leandro. Matos. Gentiletti dice. Mirá. Yo distraigo en offside. Fíjate dónde la vas a tirar. Se viene San Lorenzo buscando el definitivo. Atención. Romagnoli. Matos dice yo. A ver. Allí va Romagnoli. Falta en ataque otra vez. Yo busco en mis anotaciones. Ustedes ayúdenme. No veo un solo tiro de San Lorenzo que lo haya inquietado a Don. Hay uno. El del penal. Pero después situaciones claras de San Lorenzo. Que enfrentar a delanteros. Volantes que llegan. Es una noche tranquila para Don. A pesar de que San Lorenzo en el segundo tiempo ha levantado mucho en sus juegos. Pero no crea situaciones. Tiene más espacio. La tiene más en la mitad de la cancha. Comparte la pelota. Pero no ha sido el equipo agresivo de otros partidos este San Lorenzo. Yo recuerdo además del gol en el segundo tiempo. Un remate de Gentiletti exigido por arriba al travesaño. Pero no la tocó Don. No. No la toca. La toca porque se la dan sus compañeros. La pelota la va sacando Piris con Marcos Riberos. Torales. El tema es cómo lo reemplaza de aquí en Masa Piatti. La saca Torales. Masa le comió lo que iba a pasar. Increíble señores. Se viene buscando. Y ahora. Levántese. Le dice el árbitro. A Freddy Vareiro. Todo el mundo advertía que la pelota iba a correr. Y Masa no tuvo firmeza para frenar ese ataque de Nacional. El árbitro. Sí. El árbitro firme en la decisión. Aquí vemos. Sale el pase. Qué buen pase. Qué buen pase entre líneas. La pelota la está buscando Mendoza. Allí Ortigosa. Romagnoli. Qué bien Romagnoli allí en esa posición con más espacio y con la cancha más de frente. Ataca Villalba. Yo la hago y yo la vendo Villalba. Es el panadero del barrio, ¿no? Sí, señor. Él elabora el pan en la madrugada. Él toma el carro. Él sale a distribuirlo. Y él le dice, señora, vale tanto. Bien. Villalba igual es un jugador muy esforzado. Muy esforzado. Individualista. Riveros. Pero los corre a todos. 27 y medio. Cáceres. Sigue el duelo verbal entre Vareiro y Seto. Bien, bien. Levantó el segundo tiempo Marcière. Allí va el volante. Lo corre Benítez que está amonestado. La pelota está adentro. El línea tardó algo, ¿eh? ¿El duelo entre quién? ¿Quién es? Entre Seto y Vareiro. Se están diciendo de todo. Cuando la pelota estaba en otro lado, ellos venían hablando y gritándose. Allí la pelota la va sacando Piri con Riberas. 28 minutos. Mendoza. Lateral de San Lorenzo. Bueno, ya pueden empezar a entregarnos la información sobre quién cree el televidente de Foxport que ha sido el jugador del partido. A sacar ese balón, Bufarini, Matos, Villalba. El lateral, sí señor, para San Lorenzo. Fue último Piri quien la tocó. Si esto se mantiene así, allá por los 35 y 36, ¿lo empezará a rondar a San Lorenzo el fantasma de Asunción? Lateral de Bufarini. A la podilla controla Romagnoli. Porque le cuesta. ¡Epa! ¡Qué buena tos! Ya lo hizo Mendoza. Bufarini. Sacará esa pelota Julián Benítez. Allí con Riberas. Y de Atramatos. Cáceres. Milgarijo. La pelota rebota en Mercier. Ahora sí, firme más. Es más de Spielberg que de nuestro director esa toma, ¿no? Sí. Nada de nuestro director. Me daba la sensación de que estábamos viendo la película ET. ¿Qué nos tocó? ¿El señor García hoy? Sí. Qué suerte, ¿eh? José Ponche. Señores, gran opinador, ¿no? Sí. A sacar la pelota más. Se prepara más con Matos. Otra vez Leo Cáceres. Milgarijo. La rebota. En la salida Montenegro. Aquí la tiene Torales. Le abre la cancha Benítez. Le abre la cancha Benítez. Se demoró. Tú dijiste algo, ¿no? A lo largo de este segundo tiempo. San Lorenzo creo que tomó mejor la cancha porque está más lento. Sí. No, más pronunciado. Sí, sí. Sí, sí. Me parece que hay menos energía porque corrió realmente muchísimo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora la acomodó. No, la pelota le pega en la mano. No la acomodó a propósito. Porque la cámara lenta, además, cambia la intensidad. Sigue la acción. Se pone como loco Bausa porque les pide que no le dejen otra vez empezar a tirar libres los tiros hacia el área. Claro, sí, empató Nacional en el Defensor del Chaco el otro día. La falta de Cáceres marca el juez contra Matos. Tiro libre para San Lorenzo. 31 minutos. Un partido de otro ritmo el del segundo tiempo. Además, más cortado, con mucha pelota en el piso, mucho tiro libre. San Lorenzo tiene muchas dificultades para armar jugadas en ataque. Muchísimas. Matos se equivoca. Milgarijo ahora también. Romagnoli. Romagnoli. La pelota que viene para Verón. Ahí está Verón. Y este es Arco. El saque de meta de Don. 31 minutos y medio. San Lorenzo internacionalmente juega algo lo que viene. No, no juega Sudamericana. ¿Y Nacional? No. Aquí está Riveros. Estamos en la puerta de la Copa Sudamericana que usted verá en exclusiva por Fox Sport. Mendoza. Buena maniobra. Atención. Mendoza. Se apuró demasiado. No dejó acomodar a sus compañeros. Mendoza. Aquí aparece Villalba. Y esto es lateral para Nacional. Lo aprueba Bausa a Villalba. ¿Por qué? Porque necesita jugadores que corran. Aunque se puede equivocar. Aunque la maniobra sea individual. Aunque la pierda como en este caso. Pero San Lorenzo necesita en este momento jugadores que corran. Aronel. Lentamente retrocede San Lorenzo. No hay vuelta que darle. Cuando vos tenés una ventaja de este tipo. Inconscientemente o conscientemente te vas para atrás. Riveros. Torales. Vení, le dice. Vení, le dice. A Benítez. Cáceres. Se empieza a adelantar todo Nacional. Mete Torales. Va para Freddy. Que no salta. Le queda Montenegro. Ahí está Freddy. ¡Freddy! Ah, bueno. Lo que se perdió Mareira. Qué oportunidad. Qué chance. Cuántas dudas en el fondo de San Lorenzo. Les dijimos. Se tira atrás a cuidar la ventaja. Es una actitud. Por momentos consciente. En otras inconsciente. Porque veo que hay jugadores de San Lorenzo que le dicen. Salgamos. Qué chance tuvo el equipo paraguayo para empatarlo. El córner que tiene que hacer Benítez. No lo deja hacer Richie. Porque están tirando algunas bengalas desde la tribuna de San Lorenzo. Y por eso paró el partido el árbitro. Insisto. No ha sido buena la dupla central hoy de San Lorenzo. Soy insegura. Es que lo forzó el equipo paraguayo a tener que equivocarse. Al jugarle con Mareira encima de ellos. Los hizo dudar. Y mucho a Gentiletti que venía jugando bien en la Copa. Bueno, Gentiletti ha sido una de las triburas de San Lorenzo. Sin duda. Sin duda. Señoras y señores, córner. Viene Kalincki, ¿eh? Habrá tiro de esquina. Se curó de espanto Bausa, ¿no? Para no dejar lanzar. Atención. Mal córner va. No, no va nada. No, por el tema de las bengalas, Mariano de la tribuna. Sí, pero ¿sabes cuál es el tema? El perjudicado es el visitante siempre, acá cuando el local hace lo que hace. Bueno, pero esa es la idea. Ah, bueno. Sí. Pero no va a ver. La idea de los que lanzan es frenar el ritmo del partido. Ahora está bien. Pero vamos a dejar. ¿La verdad? Bueno, por eso en el fútbol argentino. Tiene que dejar jugar. En el fútbol argentino lo que ocurre es que cuando se lanzan bengalas, sancionan a la hinchada que lo hace. ¿Sí? O al club. ¿No? En este caso. Sabés que toda la gente de Nacionales fue a hablar a Richie, pero en esto no hubo contemplación de parte del árbitro. Le marcó el reglamento. Aprovecha para cambiarse los botines Montenegro. Señoras y señores. Atención, va el córner. Se va a adelantar Julián Benítez. Casi empata Freddy Vareira. 34 minutos y medio. Ahora, no va a poder participar Montenegro en esta jugada si no se termina de poner el zapato. Increíble. Ahora, ¿en qué momento, no? Decidió cambiarse los zapatos. Ahora sí, ahí va. Señoras y señores. ¿Qué pasa con Ortigoza y el árbitro? Es que hay un grupito que se está tomando y lo advirtió el árbitro del partido. Levador Julián Benítez. Va el córner, va. Atención. Centro de Benítez. El arquero no sale. La saca Matos. Y ahora Romagnoli. Y este Villalba. Tres lo rodean. Y lo perdió Villalba. Es la última de Villalba. Un segundito. Volvía Benítez. Ahora sí. Le decía que es la última de Villalba porque se va a venir Kalincki. Tres lo rodeaban a Villalba que encaró para los alambrados. El lateral de Bufarini para Matos. Matos tocándolo para Villalba. La pierde con Mendoza. Después comete falta Villalba. San Lorenzo lo quiere emparejar con el grito de la hinchada porque ve que el equipo está indeciso y dubitativo en la cancha. Ese es Ortigosa. Aquí está Cheto. Matos. Volvía a Díseliña. Villalba siempre lo sacan a él. No debe estar diciendo. Siempre a mí. Segundo cambio en San Lorenzo. A la cancha del 8 Kalincki. Afuera Villalba. La gente le reconoce el sacrificio de Villalba. Por eso lo aplaude. A el volante extremo de San Lorenzo. Que la verdad no se guarda nada. Lo que corre este chico. Lo que corre. El pelotazo de Don. La pelota viene para Freddy Vareiro. Así está Kalincki. Cáceres. A buscar Romagnoli. Riveros. Viro libre. 36 minutos y media. Habrá tiro libre para San Lorenzo. Romagnoli. La pelota la quiere Verón. Allí con Mendoza. Benítez. Torales. Riveros. Y la presiona Matos. Riveros. En esa maniobra jugó su partido Riveros creo. Porque lo tenía Piri cerca. La pelota es de Merciar. Torales. Montenegro. Torales. Más. Aquí está Cáceres. Benítez. Sigue Julián Benítez. Atención. Benítez. La rebotaron para él. Se pasa Melgarejo. Y ya la tiene Romagnoli. Verón. Romagnoli. Me gustó el segundo tiempo de Romagnoli. Por supuesto. Esto es mucho más libre. Y este Verón. Sigue Verón. Atención. Ahí está Verón. Lo tiene Verón. Qué cierre extraordinario. Señoras y señores. Mendoza salva el arco de Don. Una buena maniobra individual del jugador que entró en el segundo tiempo. Verón rematando de esta manera. Se la jugó solo. San Lorenzo se la ha jugado solo bastante en ataque. Romagnoli creció porque no se paró en la izquierda como en el primer tiempo. Y ha tenido más movimiento. Y por supuesto. Él es ingenioso. Y puede jugar así. Como lo hizo en la segunda etapa. El córner que tiene que hacer Romagnoli. Atención. Pasa Lorenzo. Centro de Romagnoli. Allí está Nacho. Nacho Don. Es el momento de Santa Cruz en Nacional. Para mí es la primera pelota que toma el arquero. En serio. Una pelota en serio en el partido. Esta es la primera que toma. Va a sacar Cáceres. Y estamos casi en el final del partido. 39 te diría. ¿Qué tal? Riberas. Qué bravo elegir el mejor. Se terminó el partido para Benítez. ¿Le va sacando Coronel? No. No se la dieron a él. Torales. El pelotazo de Torales. Muy fuerte para Vareiro. Chito. Kalinsky. Romagnoli con Torales. Sigue el capitán. Romagnoli. Kalinsky. Se viene Enzo. Kalinsky para Matos. Mendoza con él. Matos. Qué bien hace este juego Matos. Ortigosa. Más. Atención. Buscapié. Se trastabilloso. Lito. Píriz. Se trabó en el césped. Bufarini. Ahí saque de Arco. Y son pelotas para dejar el alma. Como le pasó a Riveros hace un rato. En aquel mano a mano cuando lo apretaban. Que se jugó la vida. En esta de Bufarini. Yendo a buscar esa última pelota. Vamos a entrar en los cinco últimos minutos y monedas. Y la verdad. Nacional está jugando un partido con todo. Con lo que le queda. Con el poco aire que le queda. Todo lo gastó. Casi todo lo gastó en el primer tiempo cuando jugó mejor. Y San Lorenzo defiende y defiende. La figura para usted hasta ahora, Chelo. Ortigosa. La figura para usted, Juan Carlos. Por el penal, hasta ahora decisivo Ortigosa. La figura para usted, Chiquito. Y me voy a quedar con Mercier, Mariano. Yo me quedo con el segundo tiempo de Román Neal. Se viene Kahneman. ¿Miembro de usted? Y ya le digo, ya le digo. Me gustó mucho Riveros en el equipo de la Nación. Me gustó mucho Riveros. Pero no es el que voy a elegir. Aquí está Romagnoli. Sigue el capitán. Romagnoli. Más. Lo tiene más. Lo puede liquidar. Atención. Rebote. Don. El tema es que Ortigosa creció y convirtió el gol. Es una acción clave en el partido. Paquete figurito, sí, claro. No, correcto. Pero me gustó más Romagnoli. Me gustó más Romagnoli. Lo veo más claro, más lúcido. Le dio más chances a San Lorenzo. Notosa, Benedetto. Es una realidad. Y acá arriba. Así que me parece que estamos empatados y como siempre pasa. Claro, por eso estaba tosiendo porque se viene un momento que... No, no. Democráticamente elige la cabina. Ahí está. Lo ves a Romagnoli. Es el mejor jugador de San Lorenzo. Se va a ir Romagnoli. Está jugando con el cerebro y con el corazón, Romagnoli. Señoras y señores, Riberas. Coincido con miembro. Siempre viene Nacional, Riberas. Tocó por última vez la pelota entonces Romagnoli con la camiseta de San Lorenzo. Mirá vos. Ah, mirá vos. Qué detalle, ¿no? Se va de la cancha. La gente lo advierte en este momento. Ah, no. Primero el cambio del 10 por 14. Claro. Hacia esta Luzardi entonces en la cancha. Tercera y última modificación. Apuesta la pelota parada y a la cabeza de Santa Cruz. Y ahora, claro, el mismo número. 10-14. Mergarijos es el que se retiró. Se va de San Lorenzo. Por última vez. Se despide Romagnoli. Y coincide que para nosotros aquí arriba fue el mejor. Romagnoli se va en una buena final. Eso significa que para Fox fue el mejor jugador del partido, sin ninguna duda. Vamos a esperar qué dicen los televidentes de Fox. Pero para nosotros Romagnoli ha sido el mejor. Gran aplauso. Despedida. Fortigosa para el público de Fox por la figura del partido. La pelota la va sacando larga. Cáceres rebota en Matos. Así está Johnny. Fortigosa. Va Matos. Ya empezaron hace ya cinco minutos los espacios grandes en el fondo de Nacional. Por ahora no aprovechó San Lorenzo. Un equipo jugado el de Nacional. Decidido con mucha gente en ataque a empatar el partido. Y San Lorenzo a cuidarse. Porque sus contraataques no son con convicción. Falta. Tiro libre señores para Nacional. La infracción. De Verón. Mercier con quien se nos va con Verón, ¿no? Sí. Por la falta que hizo. Tiro libre para Nacional. Cuarenta y tres minutos y medio. Va Riveros. Con sus remates complicó. En pelota parada Marcos Riveros. Nacional busca el empate otra vez sobre la hora. Va al centro. Queda corto. Mercier. Bufarini. No hay nadie. Señoras y señores. Allí sale Nachodón. Se va terminando la copa. Riveros. Sigue Marcos. Ahí está Luzardi. Mano, dice el árbitro. La mano de Santa Cruz. San Lorenzo gana uno a cero. Cuarenta y cuatro minutos. Le va a dar Torrica. Le va a dar el arquero Torrica. En esta final. De la Libertadores. El pelotazo para Matos. Pires. Torales. Canemán. Matos. A Ortigosa. Aquí va Verón. La pelota está adentro. Lo sigue Verón. Corner de Mendoza. Se van a cumplir cuarenta y cinco minutos. Cuatro más. Señoras y señores. Los últimos cuatro de la 2014. Se termina la Copa Libertadores. Gana San Lorenzo. Uno a cero. El corner que tendrán que hacer entre Verón y Ortigosa. Se demora la salida. Ortigosa. Así está el autor del gol de penal. Rebota en Torales. El público se levanta y se empieza a usar sus flashes para quedarse con las últimas fotos de los protagonistas. El tiro libre para Nacional. El tiro libre para Nacional. Pasa Cardón. Señoras y señores. Acima la arquera. Más atrás le dice Richie. Le va a dar Ignacio Don. Cuarenta y seis minutos. Vamos hasta los cuarenta y nueve. Santa Cruz que pelea. Mercier. Alta de Mendoza. Tiro libre para San Lorenzo. Que se tomará su tiempo. Habrá tiro libre para el equipo argentino. Se va a adelantar Mauro Chico. Cuarenta y seis y medio. Carando San Lorenzo por 1-0. Todos abrazados Mariano en el banco con Correa incluido. El pelotazo de Chico. Mendoza. Kalinsky. Matos. Kalinsky. Vuelve a adelantarse más. Así está buscando con infracción. Será tiro libre para Nacional. Lo tendrá que hacer Don. El tiro libre para el conjunto. Para Goyo. Riberos. Queda corto el remate. Ortigoza. Verón. Mendoza le tira una guadaña. Se viene Verón. Atención. Falta de atrás. Tiro libre para San Lorenzo de Almagro. Amonestado Mendoza. Se ensucia el final del partido. Tras una clara. La falta. De David Mendoza. Ahora están en los golpes Freddy Barreiro y Gentiletti. Esto lo arregla Verón levantándose rápidamente. ¿Sí? En un partido que se jugó limpiamente. La verdad es una muestra de que se puede jugar una final en este tono. Con un árbitro muy equilibrado. Con un árbitro muy equilibrado y con jugadores muy respetuosos. Bueno, rápidamente comprendió Verón que era lo que tenía que hacer. Levantarse. Punto. Y seguir jugando. Tiro libre. Queda un minuto. Ese fue el espíritu del partido. A Ortigoza. El upside de Mato se va a tener que adicionar por ahí un minuto más. La otra pilota pide Ritchie. Será tiro libre de San Lorenzo. Señoras y señores. Se demora. San Lorenzo puede consagrarse en este ataque campeón. Así está Verón. Falta en ataque. Tiro libre. 30 segundos finales. Tiro libre para Nacional. No deja jugar Verón. Le va a Dardón. Ortigoza y Píriz están cara a cara. Va a dar uno más. Señoras y señores. Se va a adelantar Nacho Dón. Se termina la Copa Libertadores de América. El pelotazo de Nacho. La busca de frente Kalinsky. Cara Kalinsky. Ataca San Lorenzo. Señoras y señores. San Lorenzo buscando la Copa. Kalinsky. Lo marca Montenegro. Salida para San Lorenzo. Señores. San Lorenzo será campeón de la Copa Libertadores. El grande que faltaba en la Argentina. Se termina. Estamos en la hora. Hay tiro de esquina para el conjunto de Bausa. El gran protagonista. Sin duda el técnico. Edgardo Bausa. Que vuelve a ganar una Copa Internacional. Ya no con la Liga. Cerca de hacerlo con San Lorenzo. 49-40. El lateral de Coronel. Responde más. Aquí está Matos. Buena Copa para Mauro Matos. El lateral para el conjunto argentino. San Lorenzo de Almagro. Se va a quedar con la Copa seguramente. Está ganando por 1-0. Más. Señoras y señores. San Lorenzo campeón de América. San Lorenzo campeón de la Libertadores. Final del partido aquí en el nuevo gasómetro. San Lorenzo de Almagro rompió con tantos y tantos años. Señores. Por primera vez. San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo de América. Campeón en su casa. Señores. San Lorenzo de Almagro derrotó a Nacional. Y se ha quedado con el título. San Lorenzo de Almagro. 1. Nacional 0. Una estrella para un grande en serio. Para el ciclón. Y así se van los jugadores de San Lorenzo a festejar con su gente. Quieren seguir ustedes chicos. Ustedes. Compañeros. Le habrán pisado todos los cables supongo. Ahí vamos Mariano. Vamos Chiquito. La euforia es con los simpatizantes. También. Ortigosa haciéndose dueño. De ese arco. En el que convirtió el penal. Es también un rito. Aquello de ir al arco. Y seguramente dentro de un rato cortar la red. Como hacen los jugadores de básquetbol. Ortigosa. Que nació en otro lugar. A ver. Y que es un jugador de potrero. Genuinamente de potrero. Siente mucho esta victoria. ¿Por qué? Porque estuvo a punto. Sí Matías. Estuvo a punto de irse Ortigosa de aquí. ¿Sí? Entró en conflicto. Pero el amor que tiene por San Lorenzo. La contracción al grupo. Y además. En el creer en un entrenador que elogia siempre. Le ha permitido a Ortigosa. Ganar la Copa Libertadores de América. Y festejarla. Como hacen aquellos que tienen mucha calle. Allá arriba del travesaño. Como seguramente después de recibir todos los premios. Se van a encaramar la mayoría de los jugadores de San Lorenzo. Va a pasar Ortigosa a ver al escenario creo. Será por. El mejor jugador del partido. Sí. O el quien convirtió el gol. Y ahora. Matías Borges. Entregará el trofeo al mejor jugador del partido. El mejor jugador del partido. Es Néstor Ortigosa. El premio de Bristol lo ganó Joel Peña. Con las habilidades en la cancha. Va a entregar el trofeo Bristol. Al capitán del equipo campeón. Al Pippi Romagnoli. Campeón de la Copa. Bristol Libertadores. Empiezan a darle la medalla a los futbolistas de San Lorenzo. Entregan las medallas donadas. A los integrantes del equipo campeón de la Copa. Bristol Libertadores 2014. A los jugadores. Al cuerpo técnico. A sus asistentes. Los emblemas conmemorativos. El recuerdo para el club atlético San Lorenzo de Almagro. El que debe estar viendo esto es Piatri también. Desde Canadá. Juan Carlos. Seguramente. Seguramente se tenía todo armado para abrir el partido. Porque la verdad que Piatri ha sido un valor fundamental de este campeón. De echar dentro del terreno de juego. Decisivo. Aquel partido con Botafogo. Ahora que increíble perderse el último partido. Después de haber luchado tanto y jugado tanto. Perder la gran oportunidad de jugar la gran final. Y no verlo de acá. Porque era la idea de él. Quedarse. Ni eso. Ni eso. Ni eso. Qué destaque el de Bausa, ¿no? Porque lo consiguió con la Liga Deportiva Universitaria, también un gran equipo, lo consiguió en Río de Janeiro, después de haber ganado en Quito, y hoy tiene la chance aquí de ganarlo en su tierra con San Lorenzo del Magro. Se lo nota feliz, se lo nota pleno, seguro. Ha sido vital el trabajo de Bausa para modificar aquel San Lorenzo inexpresivo del primer partido en Río a este victorioso de Buenos Aires. ¿De aquí se va Boboril, por ejemplo, a Racing, ya mañana? Sí, Boboril ya está. Pidió solamente estar aquí, sabía que no iba a estar concentrado, pero que no iba a ir al banco, y ya se va mañana. ¿Pero era parte de la lista de los Libertadores? Claro que sí, 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 sí. Por eso permitió... Y Álvarez también se va. Álvarez se va al Rayo Vallecano, llegó Leo Franco, llegó el Pitu y llegó Alejandro Barbaro, el ex Banfield Boys. Bueno, les voy a contar una noticia. Ahí te correa, ¿no? Entre los muchachos. El jueves que viene me cuentan que lo está esperando el Papa para recibir a este, aparte del plantel y aparte de los dirigentes. Insisto, el jueves me confirman que el Papa va a estar recibiendo a parte del plantel campeón de la Copa Libertadores. 11 y media de la mañana en Seúl, donde está el Papa. Y el fin de semana juega San Lorenzo con Racing, el domingo. El domingo. Correcto, sí, señor. También está Fabián Escoltores junto a Tinelli. Con lo que quede los restos de los jugadores de San Lorenzo, ¿no? Porque la verdad que... Pero lo va a poner a todos, ¿eh? No, está bien, pero supongo que esto atenúa, supongo, esa primera fecha para San Lorenzo, ¿no? Cuando salió un campeón del campeonato local también los había recibido el Papa. Y ahora va a suceder lo mismo. Sí, hasta hace un rato estaban deliberando finalmente, por lo que me contaba recién parte del cuerpo técnico, mañana libre. Bueno, sería que trabaje noche y cuarto de la mañana, ¿no? ¿Por qué no? Es que a esa hora van a terminar los festejos. Claro que sí. Señoras y señores, San Lorenzo, San Lorenzo de América. Señores, San Lorenzo de América, San Lorenzo de Almagro. El sueño se hace realidad. Había que esperar. Quizá algún día te dicen que vas a salir campeón. Hasta el más veterano lo hubiese firmado. Señoras y señores, la emoción de un equipo y de una institución que en algún momento merecidamente se le tenía que dar en la edición 2014 de esta Copa Libertadores de América. Hoy también se suma para la Argentina San Lorenzo de Almagro. ¡Vamos! 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 Gracias.